¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay! Como cada lunes estamos aquí en Happy Wheels ¡Hola señora gorda! ¡Mira, tengo el ratón en su nariz! ¡Nyaa! ¡Qué asco y mocos! ¿Quieres parar, leño? ¡Está te quieto, maldita sea! ¡A que te doy un mordisco, para! Vale, vale, lo siento, lo siento, se le era una broma, perdón No se me ponga histérica Ten mucho cuidado, chaval, te la estás jugando Vale, vale, lo siento, lo siento, me voy de aquí Me voy a jugar los niveles más jugados de esta semana Joder, qué miedo Y el primero que tenemos, Pogo Mountain Bueno, bueno, ¿qué van a poner ya Pogo? ¡Subiendo una montaña! ¡Oh, Dios! Pues venga, Pogo, es capaz de subir una montaña y de subir lo que le pongáis ¡Ay, mierda! ¡Ay! Venga, subimos al 2 Venga, subimos al 3 ¡Venga, subimos al 4! ¡Madre mía! Tres saltos, tres escalones ¡Ay, cuidado! ¡Vamos al 5! ¡Coño! ¡Venga, al 6! ¡Uy, esta está más inclinada, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Y al 6! ¡Que vamos! ¡Venga, al 7! ¡Al 7! ¡Al 7! ¡Al 7! ¡Al 7! ¡Oh, sí señor! ¡Al 8! ¡Al 8! ¡Al 9! ¡Venga, el 10 será el último! ¡Ah! ¡Y subimos! ¡Llegamos al 10! ¡Madre mía, Pogo! ¡Es un maldito profesional! ¡Hasta una maldita montaña es capaz de escalar! ¡Este hombre es Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡El nuevo ball throw! ¿Eh? ¡Un nuevo tipo de ball throw! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Oh! ¡Hay que tirar las estructuras! ¡Oh, cómo mola! Tirar las estructuras y luego meter la bolita allí ¡Venga! ¡Qué guay! ¡Allí! ¡He dicho allí! ¡Maldita sea! ¡Allí! ¡Joder! ¡Allí! ¡Vale, bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡Hola! Y me ponen aquí una ciudad ¡Una ciudad para destruir, eh! ¡Toma! ¡Hola! Y cae todo encima ¡Cómo mola! ¡Toma! ¡Me lo cargo todo! ¡Ya! Y... ¡Me cago en...! ¡Ya! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega! ¡Bien! ¡Tercer nivel! ¡Toma! ¡Uy! ¡Lo tiro todo! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Lo tiro todo! ¡Tiro eso también! ¡Y... ¡Venga! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡Joder! ¡Ya! ¡Joder! ¡Ya! ¡Maldita sea! Tengo que intentarlo otra vez ¡Un momento! ¡He cogido una última bola! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Tiramos la ciudad! ¡Tiramos la antena parabólica! ¡Tiramos la bolita! ¡Y... ¡Me cago en...! ¡Vamos! ¡Eso tiene que llegar! ¡Llego! ¡Llego! ¡Nivel! ¡Nivel! ¡Ya está! ¡Agarra esto! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Eee! ¡Oh! ¡Cómo mola este Valtrow! ¡Eh! ¡Que voy tirando ciudades y casas y cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Un cohete y todo! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡El nuevo tipo de Valtrow! ¡Sí, señor! Sword Fight contra... ¿Timmy? ¿Contra Timmy? ¡Te mataré! ¡Ya! ¡Sí! ¡En todo el cuello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Me has pillado desprevenido! ¡Pero voy a acabar contigo, niño! ¡Jamás me dejaré vencer! ¡Te mataré! ¡Esta vez sí que te mataré! ¡Ven aquí! ¡Te matos! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué, eh? ¡Eres un pincho moruno a mi merced! ¡Vas a volver a matarme, estúpido! ¡Estúpido! ¡Para, por favor! ¡Estáte quieto! ¡No me humilles más! ¡Has sido tú el que me ha matado primero, estúpido! ¡Largo de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estúpido, niño asesino! ¡Me vengaré! ¡Ah, que bajo para abajo y te mato otra vez! ¡No, no, por favor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mmm, así me gusta! ¡Pero me vengaré! ¡Fútbol, slow motion! ¡Oh, toma para donde, Pogos! ¡Y es que este hombre sirve para todo! ¡Hurra! ¡We are the champions! ¡We are... ¡Cómo mola! ¿Escapa del Tetris? ¿Eh? ¡Oh, estamos en el Tetris! ¡Cómo mola! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto empieza a caer y yo tengo que salvarme! ¡Tengo que salvarme, pero hacia arriba! ¡Oh, Dios! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pogos, cuidado! ¡Sálvate del Tetris! ¡El Tetris de la muerte, tío! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh, ay! ¡Se me ha enganchado el Pogo! ¡Casi, casi no lo cuento! ¡Casi no lo cuento! ¿Dónde está? ¿Dónde caen las otras piezas? ¡Madre mía, qué pirueta! ¡Vamos, Pogo! ¡Sobrevive al Tetris de la muerte! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Vale! ¡Sigo vivo! ¡No, no! ¡Hala! Y ahí cae el cuadrado para sentenciar mi muerte. ¡Joder, cómo mola! Vale, tranquilos. Las piezas caen. Pero Pogo. Pogo seguirá vivo por siempre. Y me voy a quedar aquí quieto toda la vida. Hasta que empiecen a caer piezas. ¡Cuidado! ¡Venga, ya! Y me rompe el Pogo, por favor. Y ese me rompe las piernas. ¿Pero esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Qué estafa! ¡Venga, venga, 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 venga! Cuidado, cuidado. Tenemos que ir esquivando. Tenemos que ir esquivando. Con mucho ojo, con mucho ojo, con mucha cautela. Cuando venga una pieza tenemos que volvernos rápidamente para atrás. Rápidamente para atrás. ¿A qué viene? Aquí he muerto antes. Esa me ha matado. Ahora me tengo que poner aquí arriba. Lo más arriba posible. Estaré seguro. ¡Cuidado que viene el cuadrado! ¡Este, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Mi perna! ¡Mis piernas! ¡Cuidado, mi cabeza! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Cómo mola este mapa! ¡Joder, es imposible casi! ¡Venga, venga, que ya llevamos aquí un buen rato! Esto tenemos que conseguirlo, pero ya. ¡Pero ya! ¡Madre mía, madre mía! ¡Venga, vamos a aguantar aquí un poco! ¡Vamos a aguantar aquí un poco! ¡Cuidado que viene esta! ¡Tenemos que esquivarla! ¡Cuidado que viene esa! ¡Tenemos que esquivarla! ¡Vamos por... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga, venga! Esto está hecho. Esto está hecho. Si no caen más. Si no caen más por aquí, esto está hecho. ¡Cuidado, cuidado! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡¿Dónde viene esa?! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¿Hola? ¡Hola! ¡Vale, vale! ¡Vale para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡No sé de dónde vienen, eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Suena un ruido! ¡Suena un ruido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Ay, Dios! Vale, puedo subir ahí. ¡Puedo subir ahí! ¡Oh, caen minas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pongo esquiva las minas por tu vida! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Qué narices? Vale, solo me he quedado a subir ahí. ¡Venga, venga! ¡Que llevamos ya mucho! ¡Llevamos ya mucho! ¡Uy, madre mía la que hemos esquivado ahí! ¡Tenemos que avanzar! ¡Ya casi empieza la cuenta atrás! ¡La cuenta atrás para que vengan las minas! ¡Venga, Pogo! ¡Ahí suena! ¡Ahí suena! ¡Mucho cuidado! ¡Ahora tenemos que ir rápido! ¡Tenemos que subir al win! ¡Tenemos que subir al win, Pogo! ¡Por favor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí, ahí vamos! ¡No, no te caigas! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Pogo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Caen las minas! ¡Tenemos que llegar! ¡Tenemos que llegar! ¡Venga, Pogo! ¡Venga! ¡Sí! Y encima esquivamos las minas. ¡Sí, señor! Y como era de esperar, el Super Pogo pasa. El Tetris de la muerte. ¡Madre mía! ¡Vaya mapa difícil! ¡Chulo! ¡Y épico! Pero por supuesto, Pogo ha conseguido. ¡La victoria! ¡Un millón de likes por él! ¡Joder! ¡Kill them all! ¡Mátalos a todos! ¡Uh! Esto tiene buena pinta. ¡Oh, Dios mío! Recuerdo haber jugado un mapa parecido. ¡Eh! ¡Ahí están las cabezas de los pobres! ¡Ah! ¡Dios! Los orbe con la aspiradora de la muerte. ¡Ah! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que hacen cuando vengan los extraterrestres. Eso es lo que harán sus naves. Con los humanos. En realidad, este pequeño tractor corta césped. ¡Es una nave alienígena! ¡Dios mío! ¡Estamos en peligro! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ahí vienen dos! ¡Ahí viene una pareja! ¡Uy! ¡Madre! ¡Mierda! ¡Le se ha arrancado la cabeza y no puedo! ¡Bueno! ¡Pues a Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Ah! ¡Dios! ¡A este le cuesta más! ¡Está muy gordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a Pogo! ¡Pogo! ¡No! ¡A Pogo! ¡No! ¡Dios! ¡Dios mío! Yo no quería abducir a Pogo. Pero bueno, da igual. Esta nave es demasiado poderosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Joder! ¡Vaya tortura! ¡Oh! ¡Un montón de timis! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí que disfrutan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Cómo ha molado! ¡Imposible 99,9%! Bueno, bueno. Pues a la primera. A la primera hay un millón de likes. Como siempre. ¿A que sí, Pogo? ¿A que sí? ¡Dios! Se ha quedado sin cabeza el pobre. Bueno, pues. Si no es a la primera, será la segunda. ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Pogo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pedazos de esquivación! Como ya he dicho antes, gente. Es Pogo. Es Dios. Ha hecho la primera así para disimular. Para que pareciese un poco difícil. Se ha dejado coger. Pero a la segunda ha dicho. ¿Vais a venir a por mí todos los arpones? Pues os esquivo a todos de un simple movimiento. Un millón de likes de nuevo por este hombre. Porque es el mejor. Y siempre será el mejor. Sí, señor Pogo. ¿Me dejes un aplauso? ¡Joder! Nunca dejarán de sorprendernos. Y bueno, gente. Pues hasta aquí un nuevo gameplay de Happy Wheels. Como siempre. Espero que os haya gustado. Espero que os hayáis divertido. Ya sabéis. Dejad un montonazo de likes favoritos. Compartid el vídeo que me ha ayudado muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y adiós, señor vagabundo. ¡Despídase! ¡Adiós! Buena despedida. Sí, señor. Saltamos a la de una, dos y tres. Extinción masiva. Suicidio colectivo. Y ahí se ha quedado uno. Se han quedado dos. ¿Por qué sois tan lentos? ¡Maldita sea! ¡Venid con todos nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!